para disminuir las horas de racionamiento y ponerle punto final a los apagones en Ecuador Colombia anunció que le volverá a vender energía al vecino país Colombia anunció la reanudación de las exportaciones de energía hacia Ecuador como medida para que en el vecino país cesen los apagones así lo anunció el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X haciendo revisiones técnicas ya estamos a punto de volver a vender energía a Ecuador y ayudar a resolver sus problemas de racionamiento por su parte Ecuador está afrontando racionamientos por la imposibilidad para atender la demanda mientras que en Colombia hay alerta sobre la posibilidad de llegar a lo mismo asimismo la oferta la producción de energía es variable y depende de las condiciones climáticas y las lluvias que se produzcan en los sectores en donde represamos ahora y esto también afecta esos cortes lo que no puede pasar es que nosotros no estemos comunicando oportunamente estos cambios cabe recordar que el gobierno de Colombia hace poco más de una semana decidió suspender la oferta de energía eléctrica por la falta de excedentes y la urgencia de cubrir la demanda nacional de electricidad y 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